TANECARA BONSAI Konnichiya Tomodachi, TANECARA BONSAI DES Buenas tardes amigos, esto es TANECARA BONSAI El día de hoy, una pequeña actualización y vamos a ver cómo está brotando porque está por empezar la primavera aquí pueden ver la cristameria que alambre hace un tiempo atrás pueden ver que está comenzando a brotar por ejemplo, aquí esta la tenía alambrada y como se me empezó a secar la punta de la rama, le quité el alambre para ver si es que era el alambre que la estaba estresando y por aquí tengo los mini este es un doble tronco que quiero hacer lo estoy dejando aquí por ahí tengo el esqueje de portulacaria que no recomiendo yo tampoco hacer un esqueje con la ramita alambrada se estresa mucho la planta a propósito un saludo a don Leo de portulacaria bonsai Leo por acá tengo dos cipres un cipre ginoque y un sonare que es un experimento que estoy haciendo para mandárselo a chopo de bonsai para principiantes voy a ir dejando arriba los enlaces por si quieren visitar los canales de ellos aquí tengo los mini acodos que tengo que regarlos mucho porque se secan donde es muy chiquitito ahí tengo el palto que voy a hacer pronto un videito de eso y aquí está laica escuchando lo que les hablo y el otro anda por ahí aquí tengo el semillero donde tengo las semillas de roble si pueden ver están todas germinando esta plantita es un mini copihue pero es una plantita no es copihue original pero es una plantita que le llaman así por acá tengo el mini bosque que ha estado un poquito un poquito como entrebrotando y secando ramas por acá tengo la coquedama un eucalipto en coquedama este está brotando ahí pueden ver el brotecito ahí pueden ver que está la coquedama ya como va a comenzar está terminando el invierno ya se está comenzando a poner café el musgo se seca en primavera aquí está este es un ficus benjamina creo y se me secó esta rama tengo que cortarla va a sobrevivir aquí está brotando este es un sauce está brotando lo he tenido siempre en agua ustedes han visto los videitos esto esto es una pita un árbol grande que lo tengo en esa maceta y por aquí tengo tengo puras platitas chiquititas son como suculentes cosas así y aquí tengo un arce tridente y ahí está el arce tridente se había apretado el zoom donde está lloviendo tengo las manos un poquito mojadas este arce le quiero hacer un acodo un mini acodo no tan mini como el que le hice al otro arce pero le quiero hacer un acodo antes que se haga más tarde por aquí tengo más sauce enraizan como loco y están brotandísimos por aquí tengo las las higueras también están brotando ahí está el brotecito y esta plantita es una hortensia da una flor super bonita de ese color la flor de ese color la flor que da esta planta la tengo en ese macetero y le tengo la oreja de ratón ahí para que lo invada aquí tengo un arbolito una higuera que hice el otro día el videito para esto también se coloca el agente protector para cuando llueva o cualquier humedad no le caiga la cicatriz y resbale después no los va a llenar de hongo la cicatriz no se los va a cerrar nada este arbolito es un acacio melanoxilón lo voy a dejar en el piso porque es un poquito alto y quiero que lo vean me dirá como un metro cincuenta yo creo de altura más o menos me llega al pecho y este arbolito espero que me brote por aquí abajo y así y así irlo cortando pero tengo que yo creo que este año lo voy a cortar por aquí y le voy a dejar esta ramita de apices por acá tengo un este es un membrillo de semillas pienso cortarlo por aquí y dejar este como apices un cambio del litro hasta acá llega es verdadero está muy alto y este es un esqueje de un magnolio que igual quiere brotar pero tendré que sacarle un poquito de brote yo creo para que concentre más más fuerza para que de raíz ya por aquí tengo un es el oso está todo mojado el osito del Draco y este es un un ciruelo que era grande y yo este año le saqué raíz voy a dejar una fotito si es que encuentro no sé si es que tengo la foto si es que no va a ser así pero le saqué todas las raíces y y lo planté de nuevo lo corté porque este nunca se había creado como bonza y era un árbol grande y se estaba perdiendo acá tengo este este cosito que le hice unos hoyos abajo y lo estoy llenando de pasto para que se vaya descomponiendo y luego le voy a hallar tierra porque aquí voy a plantar un sonare que tengo que es chiquitito y lo quiero trasplantar aquí para que crezca como una bestia y aquí tengo la higuera una higuera que hice de acodo voy a ver si es que me da higo este año por aquí están los guaguanes hijitos de la isca acá tengo una yuca esta yuca va para el tercer año y tiene como a ver ahí tiene como 40 cm creo que esta con zoom ahí si y quien dice que anda ahí? jajaja ya y aquí tengo ciprés de semillas aquí tengo más ciprés aquí tengo el bosquecillo que hice en su 10 un bosquecillo un cerro y hace poco lo arreglé le puse unos arbolitos y así está por acá tengo una higuera que tenía unas ramas gruesas acá para los lados y me servían pero se me quebraron así que lo tuve que dejar así y está volviendo a brotar esta es una hortensia que hice en roca le estaba plantado en una roca en una piedrecita de a poquito voy a ir sacando haciéndole tira a esto para que ir viendo cómo está quedando de raíz aquí hay una piedra con musgo y por acá pasamos a otros mini unas suculentas por ahí está la isca mirándonos por ahí está la isca mirándonos jajaja este es un musgo un mioporum laetum una mini hortensia esto no sé cómo se llama aquí hay mala madre eh crausula parece que es crausula parece que es la isca me se quiso hacer la principal jajaja una plantita de calanchoe este es un es un arce canadiense por acá tengo un nípero de semillas esto es ciprés de semillas manzano de semillas eh arrayan mitus cuspidata también de semillas ciprés ginocchi que ha estado sufriendo hace harto tiempo así que vamos a ver cómo sobrevive eh por allá tengo más ciprés unos ciprés que están doblados le hice como un nudo digamos ahí se puede ver un poquito el tronco tienen unas vueltas drásticas porque lo doblé sin alambre le hice como un nudo nomás a la rama este es el ciprés sonare que que les digo yo que lo voy a trasplantar en el en el tarrito de allá donde le estoy echando pasto acá tengo otro nípero de semillas se puede ver que está el cuesco ahí abriendo no sé cómo lo va a hacer el nevari con el pasar de los tiempos y los años un olmo chino chino nínique eh este es una camelia de esqueje esa camelia este es un pinus pinea de de semillas este arbolito no sé cómo se llama es de de este o no o es un manzano no este es el manzano este es el manzano este no sé cómo se llama que dice el mini bonsai este es un abedul también va para mini bonsai este abedul también va para mini bonsai el que está ahí atrasito también va para mini bonsai son los tres son abedul me falta uno no sé en dónde lo tengo por acá en esta maceta que tiene musquito lindo está este olivo acá está el otro abedul que andaba perdido me gusta tenerlos todos juntos ahí están los abedul eh esto parece que es una cráusula abata don leo el que le sabe el nombre eh este es un el mismo que está allá que mide como un metro y medio eh acacio melanoxilón porque tiene esa hojita tiene dos tipos de hoja ahora tiene esa hojita y después da esta hojita que está más arriba ese es un ciprés serpenviren parece y así estamos llegando ya a los últimos arbolitos un ciprés este no sé cómo es que se llama eh esta plantita tampoco sé cómo se me olvidó cómo se llamaba aquí tengo un pinus pinea de semillas un romero por ahí atrás y acá tengo un un eucalipto no sé qué es lo que le pasó este año al eucalipto se me secó un eucalipto también y este es un ciprés también de semillas se me secó este eucalipto no sé qué es lo que habrá pasado este año con los eucalipto pero pero bueno espero que les haya gustado el videito amigos eh muchas gracias por por sus visualizaciones me ayudan para subir mis horas de reproducción que necesito y y eso muchas gracias a todos que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo video eehh y 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